Y me gusta mucho la Casa de las Artes, el trabajo que están haciendo con los niños. Estoy muy contenta esta mañana de estar en el Castillo Bult y dando inicio a los talleres y cursos que vamos a tener durante todo el año. Son muchos los cursos que entregamos acá, todo es gratuito. Vengan a participar porque en parte les llena la vida. Se inscriben y nosotros los llamamos para confirmar el horario de sus talleres. Nosotros comenzamos ya este lunes 11 de marzo con todos los talleres. Así es que la semana del 11 comienza la locura cultural acá en el Castillo y en Viña. Ven y participa de los talleres que Casa de las Artes tiene para ti. Invita, ilustre municipalidad de Viña del Mar. www.casadelasartesvina.cl ¡Gracias! ¡Gracias!